Muy buenas madridistas y amantes del fútbol, la que sigue liándose con Vinicius. Y fijaros que me estoy dando cuenta que todo lo que ha incendiado con Vinicius ahora, incluso en Brasil, que ahora pues está de moda atacar a Vinicius, porque ya sabéis que esto viene desde hace mucho, de que a Vinicius se le busca las cosquillas y por cualquier declaración que haga o que realice, la gente dice que se dedique al fútbol, pero es que realmente después no lo dejan, porque igualmente lo critican, lo buscan, lo provocan, pero después el provocador es él. Yo soy el primero que piensa que Vinicius tiene que hacer caso omiso en muchas cosas, sobre todo cuando los medios y eso lo intentan buscar por todos lados, porque siempre están al acecho a ver cuando el futbolista comete la pata. Y ahora están pues intentando que todo esto se le vuelva en su contra. Y ojo, porque en un parón de selecciones no esté dando resultados con Brasil, hay gente que pide por favor que no debería ganar el Balón de Oro por un parón de selecciones. Yo de verdad, se nota tanto el escozo y el dolor, porque se viene el inminente Balón de Oro de Vinicius, que están haciendo hasta lo imposible para que no lo gane. Lo imposible para que no lo gane, porque saben que lo va a ganar. Y aprovechan un parón de selecciones para atacar al jugador. Para atacar al jugador, sí. Para decir que, mira, no merece el Balón de Oro porque fijaros lo que hace con Brasil. Vaya. Esto no se tuvo, pues, no se tuvo la misma vara de medir, como cuando Messi en su día con Argentina no rendía para nada. No, no, no. Ahí se justificaba lo bien que lo hacía con el Barcelona, con Vinicius. No porque Brasil en general esté mal, sino porque la culpa es de Vinicius. Vale. Pero anoche en el chiringuito, otra vez el tema de hablando de que si Vinicius es el Balón de Oro, otra vez hablando de que Vinicius es esto, Vinicius lo otro. Y tenemos al gran Javier Balboa, que nunca ha tragado a Vinicius, nunca le ha dado mérito, siempre lo ha desprestigiado y de forma con mucha hipocresía. Porque a Javier Balboa le molestaba incluso cuando marcaba a Vinicius. Bien, Balboa da un discurso muy equivocado, pero muy equivocado que también mucha gente con ese discurso mete la pata. Es que Vinicius no tiene que montar shows, no tiene que quejarse tanto, porque hay muchos negros en la liga, hay gente de color en la liga, por lo tanto esa gente no se queja, en cambio es Vinicius sí. Vaya, yo creo que al decir esa tontería que dice, que no tiene ningún sentido ni hay por dónde cogerlo, o sea, Vinicius no se tiene que quejar porque hay más gente de color en la liga. Con eso ya se está diciendo que son diferenciales. Con eso es una tontería tan grande de, es que como hay gente de color yo no me puedo quejar. Vale, pero ¿quién es al que en muchos campos se le critica, se le insulta y se le lanza ataques de racismo? A Vinicius, ¿verdad? Sobre todo a Vinicius. Eso es como que yo por ser blanco, si a mí me hacen bullying, yo no me puedo quejar porque es que hay otros muchos blancos que no reciben bullying. Por lo tanto no me puedo quejar, no, ¿verdad? Qué tontería más grande, de verdad. O sea, como hay gente de color, Vinicius no se puede quejar. Lo de Balboa es un estudio aparte. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar cuando en el chiringuito, que Pedrerol, que Pedrerol pide el Balón de Oro para Vinicius, pero es una hipocresía, porque en su programa hay una persecución desde siempre contra Vinicius. Y él muchas veces quiere quedar como, no, no, yo soy defensor de Vinicius. Pero él es el que maneja el programa. Y ese programa contra Vinicius siempre se lo pone en el foco para desprestigiarlo. A mí no me vale que Pedrerol pida ahora el Balón de Oro para Vinicius Jr. Y es cierto, y es cierto que se le ve una inquina de mucha gente que no aguanta a Vinicius, sobre todo porque va a ganar el Balón de Oro. Y sobre todo porque ha retratado a mucha gente. Pero lo de Balboa, diciendo que no monte shows porque hay otra gente de color. Yo la verdad no doy crédito. No doy crédito. Es como tú estás sufriendo. Da igual, porque hay otra gente de color que no. Qué dontería más grande, de verdad. Es digno de estudio, como digo. Es digno de estudio. Vinicius sabe perfectamente lo que está sufriendo. Que a veces puede estar más acertado o menos acertado. Y es cierto que mucha gente aprovecha para decir, no, no, que se centre en el fútbol, pero si no lo dejáis. Pero si no lo dejáis vosotros. No lo dejáis vosotros estando día sí día tan bien, criticándolo. Poniendo a la gente en su contra porque manipuláis cualquier cosa que diga. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que hay muchos futbolistas que se quejan en el terreno de juego. Hay muchos futbolistas que se quejan al árbitro. Hay muchos futbolistas, incluso los que parecen más buenos, que también se quejan. Pero ya se le ha puesto una etiqueta a Vinicius, que incluso cuando se queja, como cualquier otro jugador en medio del campo, es como que ya le tienen esa rabia, esa enquina. Por lo tanto, es como, este tío no se puede quejar, que siempre la está liando. Vaya tela, de verdad, vaya tela. Yo no doy crédito. Yo no doy crédito, pero están haciendo hasta lo imposible para que Vinicius no gane su balón de oro. No pueden aceptarlo. Es como, macho, a este futbolista que hemos intentado por todos los medios, ponerlo en el foco, hacer división, que lo critiquen, que si antes era muy malo, que si después era muy bueno pero no tenía gol, que si después es que tenía celos, es que se queja, es que la haría y va en contra de España, es que ya no saben lo que hacer, no saben lo que hacer con Vinicius Jr. Están tan ardidos, tan ardidos, que no lo pueden ni disimular. Pero, en fin, cuando llegue el día, hacerme caso que gane y levante su balón de oro, todos estos van a tener que callarse. Van a tener que aguantar, y eso será un mal día para todo el antimadridismo y los que estén en contra de Vinicius Jr. Así que nada, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto, tenéis la caja de comentarios para expresaros, y por supuesto, gente, que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.